listos y dieron la salida y se fueron a la lucha arrancó perfecto criollito y ya está al frente en los primeros 100 metros domina por tres cuartos de cuerpo tiene un cuerpo claro contra el profesor que está acomodado en el segundo lugar a medio cuerpo suriboy está en el tercero a dos en el cuarto están luchando biondo y golpeador el último lugar a un cuerpo más afuera de pipa poe criollito al frente en los 850 tiene ventaja de dos cuerpos para el segundo hay lucha está golpeador adelantando junto a la baranda interior domina para el segundo lugar contra suriboy el profesor que siguen de lleno en el quinto biondo último a tres cuerpos pipa poe 600 metros para el final 23 83 el parcial inicial para criollito su jinete va administrando muy bien esa velocidad y en los 450 tiene ventaja de tres cuerpos golpeador en el segundo lugar a tres en el tercero suriboy están entrando ya a la recta final 46 89 la media milla criollito sigue dominando tiene tres cuerpos golpeador intenta todo tren descontar desde el segundo lo hace lentamente a 150 para el final criollito se carga un poco hacia adentro mantiene el cuerpo y medio golpeador ataca en los últimos 100 metros criollito tres cuartos de cuerpo golpeadores fuerte golpeador está igualando golpeador domina golpeador regana por medio cuerpo criollito llega segundo el tercero de biondo cuarto suriboy el quinto de pipa poe y último el profesor regalo y con